¡Hola! Llegué ayer después de haber estado como 10 días prácticamente sin parar en casa y como ahora tengo unos días libres, una de las cosas que quiero hacer es reordenar toda la ropa porque lo tengo todo hecho en desastre, tengo ropa por la cama, tengo todo hecho... una pocilga y ya que voy a ordenarlo todo y voy a limpiar bien la habitación voy a aprovechar también para ordenarlo según el método este de Komari para poner la ropa así como toda bien y que se vea y os voy a ir enseñando cómo va quedando esto es lo primero que voy a hacer pero no lo voy a hacer todo ahora el tirón porque es mucha tela así que lo voy a ir haciendo poquito a poco también iréis viendo lo que va a ir haciendo el resto de estos días como hay que hacerlo por categorías he sacado la ropa interior de los cajones la voy a doblar, bueno la voy a dividir por categorías la voy a doblar y la voy a guardar en los cajones de la mesita de noche también he hecho la cama bueno, ya está la ropa interior ordenada y la voy a enseñar pero nada, aquí tengo lo que es, braquitas y así y aquí como me sobraba un montón de espacio este es el antifaz con el que duermo por las noches y un paquete de clines así lo tengo a mano por si me hace falta aquí vamos con sujetadores estos que son así los he puesto así de esta manera para que no pierdan la forma de la copa y esos son los deportivos y esos son los que no tienen aro y en el de abajo tengo los calcetines estos son paquetes de medias para el trabajo porque me exigen que sean de un tono determinado y de un día indeterminado y estas son medias negras y medias color carne si lo tengo todo súper a mano ahora aquí he seguido sacando por categorías y aquí va la ropa de deporte la ropa para salir de fiesta pijamas ropa casual y esto es bikinis y vestidos para la playa y la piscina vamos allá vamos a ver cómo ha quedado vale esto es ropa de gimnasio que la tengo aquí muy a mano porque al final voy casi todos los días entonces ropa que necesito mucho y he puesto pues partes de abajo y partes de arriba y por ahí atrás pijamas que no me pongo mucho y los he dejado ahí un poco detrás porque la verdad es que son los que menos utilizo uff lo que es el ruido que hace el suelo luego aquí tengo todos los bikinis y vestidos para la piscina como ya sabéis voy por trabajo me toca ir mucho a sitios donde ahora mismo es verano entonces sí que utilizo mucho los bikinis y la ropa para la piscina tengo huecos aquí porque es ropa que tengo para lavar y ahí pues he dejado el hueco y el siguiente cajón está más vacío aquí tengo ropa arreglada así en plan fiesta que no salgo mucho de fiesta pero aquí está y aquí tengo ropa casual pues camisetas y algún pantalón así casual y alguna suadería y aquí tengo un hueco vacío que de momento no me hace falta llenar voy de cabina al gimnasio super abrigada voy o sea llevo el chándal las mallas y la camiseta llevo una subadera gorda y llevo este abrigo impermeable encima que frío hace como 5 grados hace un frío aquí y mirad que paisaje más otoñal hay con todas las hojitas que bonito ¿eh? pues sí es otoño en Londres hoy en el gimnasio me toca hacer tren inferior porque cuando estoy en Sudáfrica que volví ayer hice sobre todo tren superior así que hoy quiero centrarme en el tren inferior sobre todo en el culillo y quiero darle caña están viendo unos ejercicios nuevos que no he hecho nunca y voy a probar hoy a ver qué tal así que probablemente mañana tenga muchas agujetas pero eso es bueno ya he salido del gimnasio de vuelta y se me he ido de las manos o sea me he pegado una paliza estoy muerta estoy rota he salido de esa marea del esfuerzo que he hecho que no fue no yo lo sé me he pasado, me he pasado pero bueno no pasa nada estoy muy orgullosa de mí misma porque lo he dado todo o sea más de verdad que no mi cuerpo no era capaz de dar más he hecho un montón de ejercicios de culo y de pierna muy intenso muy intenso no hay nada no sé si os he dicho alguna vez que el desayuno es mi comida favorita del día con diferencia de siempre me encanta desayunar y hoy además me he despertado con mucha hambre porque bueno anoche cené una cremita de verdura no cené mucho y por eso me he despertado con hambre y me he tomado cuatro tostadas pero muy grandes en mi defensa diré pero es que mira o sea tenía ganas de pegarme un buen desayuno ahora de todos modos lo voy a quemar porque voy a ir al gimnasio me toca traer en superior por lo que quemaré este desayuno pero me han sentado tan bien esas cuatro tostadas calentitas con aceite de oliva mmm que rico yo creo que Lopeto he dejado grabar otro vídeo esta semana o sea ayer grabé uno y hoy he grabado otro y aparte he estado montando vídeos o sea estoy de verdad súper comprometida con youtube desde que la última vez que grabé he ido al gimnasio me he dado caña de tren superior como ya os he dicho que iba a hacer hoy luego llegué y se me olvidó grabar enseñaros la comida pero he comido espirales perdón sin gluten con pimiento y y tomate y un poquito de queso por encima y nada y luego de postre chocolate negro y nada me he echado una siesta que se me ha ido de las manos porque me he echado hora y cuarto hora y media he dormido una burrada y me he despertado súper tonta estoy súper desorientada y tengo cosas que hacer en casa pero es que no me apetece estar dentro de casa porque no está lloviendo y no hace particularmente muchísimo frío para ser Londres así que voy a salir a andar un poquito como no sé entre cuartos de hora una hora o así y ya cuando vuelva me pongo a hacer las cosas que tengo que hacer en casa yo he puesto el gorrito este que me tiene enamorada porque ahora me voy a poner el abrigo y voy a salir y nada pues simplemente quería compartir esta tontería con vosotros me ha dicho gente de quedar pero no sé será que estoy siempre de aquí para allá sin parar rueda de gente muy bien pero es que luego llega mi día libre y lo que me apetece es estar en la cama remoloneando y dedicarme a mí mi deporte mi comida y dormir y ver series es lo que me apetece hoy además quiero terminar de ordenar el cuarto después y ponerme a editar vídeos así que ese es el plan de hoy no voy a salir hoy mañana sí mañana voy a hacer algo guay que ya os grabaré y bueno también me he tocado hoy lavarme el pelo que ya ves pero a mí no ha costado que me lleve su tiempo pues nada voy a salir a andar un ratito y luego vuelvo lleva un rato súper productivo desde que he llegado he cenado que me he hecho una ensalada con hojas de espinaca aguacate tomate seco pollo y aceite de oliva y ya está y unas tortitas de maíz también me he puesto al lado y ahora he editado un vídeo he dejado que está subiendo pero está programado es para dentro de un par de semanas me he planchado el pelo me he echado el serum y ahora me voy a hacer la manicura pedicura y estoy muy contenta porque estoy grabando un montón de vídeos que estoy dejando programados para asegurarme que de aquí a fin de año no os va a faltar material voy a intentar subir no, estoy en ello que se suban dos vídeos cada semana que es los lunes y los jueves lunes son vlogs y los jueves pues de otra cosa y voy a intentar que de aquí en adelante siempre sea la misma dinámica lunes vlogs y jueves pues otras cosas variadas y y si alguna semana tengo algún vídeo extra de lo que sea pues los subiré el sábado yo que sé pues lo que sea pues si alguna semana de pronto me salen tres vídeos y y nada que estoy aquí muy contenta estoy viendo un capítulo nuevo de Outlander que me voy por el capítulo 15 de la primera temporada para ser yo esto es muchísimo porque es que yo o sea que no tengo tiempo para ver series y que me aburro muy rápido ya me puede estar gustando esta serie en fin nada que me voy a hacer la manicura encontrarse con esto en el desayuno es un placer hacía como dos o tres días que no la veía porque la tía se pasa el día en la casa a los vecinos que tiene un gato la gordita mi gordita es tan suave en serio es tan suave esta gata aquí estoy todo estoy arreglada y porque voy a un sitio que ahora les enseñaré pero mi amiga me ha dicho que se iba a retrasar así que tengo como 20 minutos así tantos perdidos y voy a aprovechar para editar un poquillo más porque yo no soy capaz de estar sin ser productiva no sé si será cosa de ser virgo o no sé por qué pero yo no me sé estar quieta y nada ya me he hecho el maquillaje como veis hoy sí que voy más arreglada me he hecho un me he echado el iluminador me he echado la prueba me he hecho el eyeliner y la máscara a pestañas todo y voy completa 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 con intención además de grabar mucho y hacer fotos estamos en Winter Wonderland que es un mercadillo de Navidad muy chulo que han puesto en Hyde Park bueno que lo ponen siempre pero yo la primera vez que vengo estoy con mi amiga Filandesa María ahí que está haciendo fotos y la verdad que está muy bonito no cuesta dinero entrar así que si vienes a Londres lo recomiendo yo le voy a link a su Instagram aquí para que puedas ver las fotos que son realmente muy buenas no 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 Sí, exacto Él es tan grande, pero es el medio Él es más alto Es más grande Y es muy fuerte No está en la casa No mantiene la casa No mantiene la casa Pero si está en la casa Calles bonitas Notting Hill Y María Aquí está ella Aquí Ya estoy de vuelta en casa Después de haber estado todo el día afuera Hemos estado por Notting Hill, Winter Wonderland Y vienen unas cosas muy bonitas Haciendo turismo por Londres Y nada, poco más Hemos comido en un sitio de más que estaba súper bien Ya lo habéis visto Y luego tomé un café también de soja por ahí Y nada, ya en casa, son las 7 Pero estoy súper cansada porque llevo todo el día caminando en tacones Así que ahora mismo me voy a pegar una ducha Me voy a poner una mascarilla Y luego voy a cenar algo Y ya, y poco más Y voy a aprovechar para terminar de editar este vídeo Para que lo tengáis el lunes Pues nada, me despido ya de este vlog Espero que os haya gustado Que me dejéis por abajo Comentéis todo lo que os ha parecido Si queréis que os cuente cualquier otra cosa Si tienen cualquier petición Todo Un beso muy muy grande Y nos vemos dentro muy poquito en el próximo vídeo Chao Otra vez la luz Otra vez la luz no es la más adecuada Porque sale muy amarillo Pero esto es mi cena Es pan de pita Y dentro lleva Hojas de espinaca Lo toco Esas son hojas de espinaca Esto es tomate seco Luego lleva también pimiento Y pollo Y hay un poquillo más de pimiento Que me ha sobrado todo esto Con un chorrito de aceite de oliva Y sal